Durante la tarde de ayer miércoles se llevó a cabo una sesión del Consejo Regional. En la ocasión fue aprobado y de forma unánime el presupuesto que permitirá reconstruir el Templo de la Merced, que quedó con importantes daños tras el terremoto del 2010. Un total de 2.117.492.000 pesos serán destinados a las reparaciones de este monumento histórico, que sirvió como refugio a las tropas patriotas en la Batalla de Rancagua en 1814. Desde ese fatídico 27 de febrero del 2010 que la iglesia permanece cerrada, funcionando una capilla auxiliar al costado de esta, lo que ciertamente ha incomodado a los feligreses. Así lo relató el padre Mario Sala, religioso mercedario encargado de la iglesia La Merced. Tres años, una capilla que ustedes conocen, bastante incómoda, en verano mucho calor, el ruido, el ruido de la plaza, hay montones de eventos y no hay material que pueda aislar el ruido. Y en invierno mucho frío, así que hemos estado esperando con mucha ansia alguna noticia que tenga que ver con la reconstrucción de nuestra iglesia. Según contó Héctor Valenzuela, consejero regional y presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Consejo Regional, el proyecto de reconstrucción consiste en varias partidas. El consejero explicó que el templo contará con un pequeño parque, salas de muestra y un museo, lugares que estarán a disposición de todos los visitantes. El proyecto consiste en varias partidas. No se echa abajo la iglesia, sino que hay estudios técnicos que dicen que la iglesia no sufrió daños considerables de profundidad. Por lo tanto, lo que se va a hacer ahí es mejorar, reparar y ampliar algunas áreas que estaban como prohibidas o estaban no abiertas a la comunidad. Por lo tanto, uno de los requisitos que nosotros solicitamos para la aprobación de esta inversión es que la iglesia, además de la parte altar donde concurren los ferigreses, también tiene que haber una parte de entrega hacia el público, hacia la comunidad, donde los vecinos puedan entrar, hay una plaza, un pequeño parque. Por su parte, el intendente regional, Vladimir Román, señaló que después de muchas tratativas finalmente se puede oficializar la restauración de este tradicional templo arrancaguino, lo que nos tiene muy felices y orgullosos. Tras la aprobación, viene una etapa administrativa en la preparación de las bases, se harán los convenios de unidad técnica y por la envergadura de la inversión tiene que tomar razón la Contraloría. Valenzuela indicó que lo más seguro es que las obras estarían comenzando el próximo año, con la cantidad de meses suficientes para que la ejecución se realice de buena forma, asegurando que el 2015 la iglesia debería estar lista.